Prometo Prometo Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Un ato en una casa junto al morichal Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte ahí de la mano, ay te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Juntarte las historias al derecho Y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido que me prometas Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Con un beso me robaste el corazón Lo que yo te pido que me robaste el corazón Sin el corazón Y yo te bueno Con un beso me quiere Ya no te pido Gracias por ver el video.